Hola a todos, soy Luis Urbeña de Manakine Nature Tours y los quiero invitar al octavo congreso de aviturismo que se llevó a cabo en la ciudad de Manizales de 7 al 8 de noviembre. No se lo pueden perder, va a estar espectacular y recuerden que el futuro del aviturismo depende de todos nosotros. Muchas gracias.